Estamos aquí en el estudio de la WWM, llevando la cobertura de... ¿Qué cocinas, Phil? Matemáticas, Angie. ¡Vamos! Y hoy hay toda una gran variedad de diversión en nuestro plato. ¡Genial! ¡Hay que probarlo! Quiero que pongas todas las hormigas que sea posible en este tronco. ¿Ok? Parece que el primer desafío es... hormigas en un tronco. ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Cinco. ¡Y ocho! Hedo logró poner cinco increíbles hormigas en ese tronco. ¡No! Ok, hora para el siguiente desafío. Vamos a ordenar estas por color. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo, verde. ¡Mira esa habilidad para ordenar! ¡La velocidad, la destreza! ¡Es increíble! Se nota que alguien ha estado practicando. Es tiempo para el desafío final. Vamos a elegir algunas figuras para nuestras galletas. ¿Ok? Ok. ¿Qué hay de esta? ¿Qué figura es esta? Triángulo. Bien. Cuadrado. Bien. ¿Y qué hay de esta? Círculo. Quiero comenzar con el círculo. Adelante. Presiona. Bien. Y jala así. Bien hecho. Hice un círculo. Mmm, Phil. ¿Hueles eso? Me encanta el olor del aprendizaje temprano. ¿Harías una para mí? Hay que probar. ¡Eh! ¡Haz tus matemáticas! Quédate para más matemáticas deliciosas. Recuerda, juega mucho y estudia más. ¡Eh, eh, eh! Me voy. Me voy.